Desde el viaje a donde tú estás, pa' decirte otra vez ¿Quién me más gastó mi futuro y su paz con mi manera de ser? Aún quiero tu gloria, estoy lejos de aquí Llevo los ojos y ya estoy pensando en ti Cuando los tíos no sepan, estoy lejos de aquí Cuando me intento hablar, estoy lejos de aquí Cuando los tíos no sepan, estoy lejos de aquí Cuando me intento hablar, estoy lejos de aquí Cuando los tíos no sepan, estoy lejos de aquí No importa mucho lo que digas en mí, ciego los ojos y me estoy pensando en mí. Y sobremente cuando no sigo los ojos y me estoy pensando en mí, cuando me quiera bailar y me estoy pensando en mí, cuando me quiera bailar y me estoy pensando en mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.